El pancho espectacular de Don Quijote, así que bueno, arrancamos la cuenta Yo vine porque había torta Torta, sí, ahora tomamos un buen pedazo de torta Hay torta y café Ahora tomamos un tortazo Entonces dame, nomás, dejáles tirar de ella Arrancamos, arrancamos a la cuenta de 1, 2, 3, ahora Miran a la cámara siempre para sacar, ¿sí? ¿Cuál es? Esta La más altita La más alta Ahí estamos Ahí bien, ahí ya estamos Un aplauso para los nuevos participantes, ¿qué? Vamos Si quiera, papá, pero si quiera, para todos No, ya está, ya la nota Ya, ya casi echemos todo Él lo quería el pancho Voy a sacar el que vos quieras Ya, ya le está peleando ¿Cómo? Me toca sacar Me toca sacar bien Me toca sacar bien Algo para... Dos manos, no, 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 no Uy, se puso picante Se puso picante Yo qué boca De atrás se puso picante, ¿sabes esto? ¿Se pelean acá? Sí, no es por nada Pero Camilo se fue al carajo Le abandonó a la mujer, al amigo Sí, Camilo Hacé de cargo Se están peleando, Camila ¿Quién te va a defender? Se están peleando acá y vos estás ya comiendo pastelitos ¿A quién le vas a defender ahora? ¿Del lado de quién estás? ¿A tu señora? Sí, porque hoy no duerme en casa No, encima no se enseña que a Mati le va a defender A toda la batrán, ¿eh? A toda la batrán Esto se pudre, gente En un instante se pudre todo Se pudre todo Dijo el chino y desenchufó la ladera No Ay, ay, ay Qué rico está el mate, ¿eh? Sí, no, es espectacular Riquísimo, riquísimo el mate ¿De verdad? Dijo cuando no llegó nada Ni artículo no gana Te juro Che, no queremos mate, ¿eh? No, tenemos mucha herida No queremos mate, ¿eh? No queremos mate No, 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 no queremos ¡Ay, ep! ¡Hala! Lo hacen re fácil, ahí ¡Fa! ¿Por qué los hombres se complican tanto? Las mujeres lo hacemos tan fácil La verdad A ver Uy, uy, uy Bien Va yendo Vamos, vamos Adentro todo Ah, está parecito Está parecito Mirá, viste Tomá Me parece que Adriana va a comer pancho Bien, ahí Ojo Muy bien, muy bien Ay, ay, ay Han pasado 56 minutos en hora 15 Vamos, que se puede Vamos a hablar del pronóstico del tiempo mientras tanto Frío intenso Digo ¿Hay frío toda la semana, Camis? Frío intenso toda la semana Se vino el frío con todo Bien, ahí ¿A quién no le gusta el frío? A mí me encanta A mí no A mí no me gusta el frío porque me da mucho frío ¿En serio? Ah, ¿en serio? No te la puedo Se está complicando Ahí está Ahora sí Música de tensión porque se empezaba a complicarlo La gente, a ver, escuchen la gente Decimos todo Esa Ay, 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 se cae Se cae, se cae Ay, no Ay, ay, ay Ay, ay, ay Están peleando Se cae, se cae, se cae Se cae, se cae Tú puedes, amigo Algo para decir Mientras tanto No, nada Parecemos lo de Crónica Ahorita en pleno accidente ¿Cómo estás? Caía en el suelo Ay, se cae Se cae No Uno Se cae Dos Tres Cuatro Quieren comer el pancho acá Parece El que sabe, sabe Ay, ay, ay No quiero ni mirar Mandamos saludar a la gente Y también Guazú Que están prendidas con nosotros También La gente y también Guazú Le mandamos salido ahí A todos Ay, ay, ay Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, no más Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Bueno Me parece Me parece Ahí estamos Bueno